y ahora vamos a ver con el corte si ahora veamos como va para dentro dios mío una colombita colombita ese es un postre dios mío se ve muy rico además con la chocolate con chocolate tiene una forma una forma de sí de esta forma aquí digamos buenos días buenos familia hermosa y bella esperando que cada uno de ustedes estén súper bien el día de hoy nosotros amanecimos muy bien gracias a todo poderoso es un día espectacular y ustedes nos ven un poquito producido a mí porque vamos de salida quedamos de compartir el día de hoy con unos compañeros con un compañero de mi esposo y su familia entonces los caminos indican a ir al monzar se regulando donde celebramos el cumpleaños del muchito bueno pues para allá vamos para la factoría didáctica me divertido mucho ese día es bueno divertido de nuevo exacto el mucho está contento porque como para el cumpleaños nosotros fuimos y él gozó mucho ustedes se imaginan cómo ya está de nuevo porque él sabe que va a brincar muchísimo como yo digo como un burrito en la tabana exacto 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 entonces nada como nos gustó mucho ese día lo que hicimos fue que reservamos para poder para tener lugar para el día de hoy porque hoy están todos los lugares llenos como es festivo día del santo bueno pues no se trabaja no se hace nada la gente lo que hace es salir compartir con la familia family y ir a almorzar entonces nosotros también vamos más o menos por esa ruta esperando que haya aunque estén súper pero súper bien family en este día de hoy y y y y family hemos llegado bien mi amor dime mi amor hay que ser otro medio de decir algo hemos llegado total full de gente el mochito nos dejó botado a nosotros y de una vez vino corriendo para que para montarse ya en el en el trampolino así que este día promete promete el día duro la m está por allá familia con ataque porque él ha tomado como nosotros le decimos la silla la esposa del del compañero de mi esposa y ella está regada porque él no está acostumbrada a estar con más personas que no sea con nosotros y desde que la de mavera vea una persona extraña family estos son unos son mi amor de aduro i un a mí gemelas y una va para allá la otra también más para ya viene amores bien y esto no nos quiere atento muchito es eso está muy pequeño ni no hay visto el mucho encaramado en esto en esta cosa tan chiquita esto es perla y muchito a mili desde hace rato le quiero tirar una foto a emma y usted cree que haya querido no ha querido mirar y mira la mira la ella tirando a la una de la gemela cristal me quiere ayudar a hacerle la foto a emma está haciendo mirando a emma le dice como que mira la cámara pero además no está en eso familia me está mi amor en otra cosa qué linda ale caro en ma cristal en esta ocasión familia estamos dando un millón de minitur a emma donde están las gallinas y los gallos porque la emma buenos muñequitos que ya ustedes saben otras veces les he dicho la gallina turulesca y ella desde que una gallinita o algo así ella como que la asocia con esos muñequitos que nosotros le ponemos como una canción y ella de una vez se pone loquito de contenta entonces como aquí hay gallinas que ya la otra vez le dio un tour a ustedes por este lugar ella de una vez se pone como como contentona por la gallina a a a a a las cosas que me encanta de salud al familia de todas las matas de oliva que hay family a mí me encanta ver las matas de oliva en los patios eso es algo indiscutible te gusta el melfony a 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 para el video de esposa y caos se llama el dios celibato rubilato esto la otra vez que yo vine no pudimos venir a esta parte porque estaba cerrada estos son los ponis bueno ya los niños le dan tour en esto en estos ponis qué lindo que se vende el día de hoy no lo utilizaron yo no me que ningún niño tema mi amor está encantada con todo con todos esos animalitos y no entonces miren este canal es que el chulo que es súper pero súper pero súper largo porque lo confío muy bueno pues viene siendo como un canal esto es un canal lo que pasa es que aquí le dicen le dicen firme en italiano ya como siempre firme 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 bueno pues uno como que se acostumbra con la palabrita y yo estoy que digo firme pero esto viene siendo familia un canal de agua imagino me imagino que acá bueno se abastecen de esta agua para darle a los animales y esas cosas esta parte cuando yo la otra vez que yo vine tampoco había visto esta parte de acá porque estaba cerrada acá están los los pavos lástima lástima que tienen la colita bueno pues cerrada que no la tienen abierta pero son hermosas familia son hermosísimas los pavos reales son espectaculares y estoy arriba me molesta lleno familia de gallinas que están bien encaramadas en esas matas pero miren qué linda qué lindos y esas flores me muestran lindas bueno mi esposo arrancando flores para darme a mamá a mí mataron 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 nat while Qué lindo es, amores. Buenos días. Buenos días, soy mi la bella. Buongiorno. Esperando que ustedes estén súper, pero súper bien. Que Dios me les guarde, me les cuide y proteja siempre, siempre, family. Pero siempre estoy contenta, estamos contentos de este lado. Súper agradecido a Dios, family, por permitirnos respirar, por regalarnos un día más. Y family, este día es un día importante, un día decisivo, pero súper importante para esta familia. Así que nada, estamos de buen ánimo. Y con la esperanza, con la esperanza, con la esperanza puesta en el Dios Todopoderoso que es el que tiene el control de todo lo que sucede, family, en nuestras vidas. Aunque también muchas cosas pasan por nosotros mismos, ¿verdad? Porque Dios le da a cada uno la libertad para elegir lo que quiere y lo que no quiere, es decir, muchas cosas, bueno, Dios la trae a nuestras vidas, pero otras cosas pasan porque nosotros mismos lo buscamos. Pero nada, estamos contentos, súper contentos, family. Les digo de nuevo, hoy es un día muy, pero muy importante para nosotros y de verdad, por este lado, estamos contentos. El buchito, como ustedes ven, aún sigue de vacaciones. Inicia mañana a chequear la escuela y está haciendo la tarea vía online con la chica porque ella tuvo un incidente y no puede conducir. Y mi reggaetonera Emma, mirenla aquí como está contentica, la he puesto a jugar acá en el corral, como nosotros decimos en Dominicana, familia. Y sorprendentemente, mi amor, está tranquilita. Así que, ay, como que están pasando los milagros por aquí. Así que la dejo tranquilita, que siga jugando con las bolitas y esas cosas. Y yo, mi amor, yo, miren cómo estoy. Familia, estoy estudiando, estoy estudiando para lo que es mi licencia de conducir. Entonces, yo acá en YouTube, algunas veces, bueno, mayormente o leo el libro o hago quicks. Como les decía, mayormente leo el libro de la escuela de manejo o hago quicks, que es como examen. Como un simulacro del examen que me podría salir en el examen de teoría. Pero nada, o hago los quicks o leo el libro. Pero en esta ocasión estoy viéndolo en YouTube. Que el mismo examen, el mismo simulacro que yo hago en el teléfono o en la computadora, bueno, pues también lo ponen en YouTube. Y estoy aquí tranquila en lo que miro a la niña. Bueno, pues lo pongo en la TV, en el televisor, en la TVU. Y me sirve para ir retroalimentándome. Así que estoy, familia, bien juiciosa, eh. Estoy bien, pero bien juiciosa. O sea, mi esposo ya se fue a trabajar, mi amor. Es decir que ese blog lo estamos iniciando un poquito tarde. Porque yo, mi amor, de sinvergüenza al fin. No, mentira, family. Estábamos haciendo cosas que tenemos que hacer. Mi esposo salió sobre una diligencia. Después llegó una persona para acá. Que eso es lo que nos tiene contentía. Por eso que le dije que están pasando cosas buenas e importantes en nuestras vidas. Así que nada, mi amor, me callo la boca porque tampoco voy a soltar la sopa por ahora hasta que no llegue el momento indicado. Cuando me desperté, el día era súper lindo. Pero, no, no, mi amor, ha cambiado. El día está súper nublado. Al parecer como que va a caer su agüita. Family, familia bella, estamos súper, pero súper contentos. Yo le dije a ustedes eso mismo hoy, pero, Dios mío, aquí estamos felices. Family, somos 5.000. ¡Ay, Dios mío! ¡Muchos cuidadosos! Estamos locos aquí. Estamos súper, pero súper felices. Hasta la Ema está festejando, mi amor, por los 5.000. Brava, Nina. Estamos felices y agradecidos de Dios. Vamos primero y después a cada uno de ustedes, familia bella. Gracias por el apoyo que ustedes nos brindan cada día. Gracias por ver los videos. Gracias por esos likes que nos dan. Gracias por compartir los videos. Family, ustedes son lo máximo. Muchísimas gracias por ese apoyo incondicional que desde que sale un videíto, ustedes están ahí. Tiquiti, que son... Oye, mi amigo, me tiquiti. Que son uno más. Gracias, 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 pero muchísimas gracias por ese amor y ese cariño que ustedes nos brindan cada día. Siempre les he dicho, estamos muy felices y muy agradecidos de Dios por cada uno de ustedes. Muchi, no, pero el Muchi, mi amor, está. El Muchi está, que no se lo crees, familia. El Muchi siempre está ahí, ahí, ahí. Y mami, somos tantos, somos tantos. Estamos muy contentos. Muy, pero muy contentos. Y nada, solo les decimos gracias por el apoyo. Y gracias a Dios por sus bondades y su misericordia hacia nosotros. Así que, mi amor, a celebre. Cinco mil. ¡Chica! Family, y con esto nos despedimos. Y como siempre, les decimos que Dios les guarde, les cuide y les proteja. Y nos seguiremos viendo en un próximo video. ¡Chai! ¡Torpe! ¡Chico! ¡Chico!